Vamos para el centro de San José porque vamos a conocer a un verdadero rebelde. ¿Me acompañan? Nuestra misión era encontrar al rebelde. ¿Será este? ¿O este? ¿O quizás estos? Al no encontrarlo, recurrimos a Jerónima. Creo que aquí es. Jerónima, ¿cómo está? Hola, Mónica, ¿cómo le va? Bien, gracias. ¿Verdad que sí? Jerónima, yo vengo porque me dijeron que usted me iba a presentar a un rebelde que solo usted puede dominar. Claro que sí, pase adelante para presentárselo. Ya llego, ya llego. Jerónima tiene 21 años de trabajar en el mercado central. Es vecina de Montes de Oca y la única persona que puede domar a este rebelde. Jerónima, pero cuénteme, ¿qué es esa cuestión del rebelde? El rebelde es un enyucado grande que ahí lo va a saborear usted. Qué rico, ya me hizo la boca agua. Y dígame una cosa, ¿por qué se llama el rebelde? Porque nadie puede con él. ¿Tan grande? Tan grande, grande, muy rico. Jerónima, y dígame una cosa, ¿cuántos al día de estos rebeldes puede preparar usted? Y aquí todo el día la gente lo pide, lo pide, lo pide, que son incontables. Se sirve arreglado, con repollo, salsas, y si usted lo quiere solo, solo, a como usted se lo quiera comer. ¿Ahora para dónde vamos? ¿Para la olla? Para la olla. Madre de cuatro hijos, que sacó adelante con su trabajo de cocinera. Yo creo que es la mano, más que todo la mano y los ingredientes. ¿Algún secretillo que tenga por ahí? Sí, tiene su secretito, pero ya no se lo puedo dar. A ver. Porque ya si no, no voy a vender el rebelde. ¡Fresa! ¡Adiós! ¡Sol, sol, sol! Jerónima, ¿cuántos años tiene usted preparar este enyucado? Aquí tenemos 20 años. ¿Cuánto cuesta, digamos, un plato así, digamos, como este? Así, así como está, dos mil. Dos mil con arreglado. Arreglado. Usted dice, denme un enyucado arreglado y aquí se le da. Así se domina un verdadero rebelde. El rebelde está siempre aquí. Aquí los está esperando el rebelde. El rebelde está siempre aquí. Arreglado. El rebelde está siempre aquí. ¡No! El rebelde está siempre aquí. ¡Nos aplastos del rebelde! ¡No! ¡Esta charge!